Hola mis hermosas, bienvenidas una vez más a mi canal, me da muchísimo gusto que estés por aquí y chicas, como siempre les digo, las invito a que se suscriban a este canal, que me sigan en Instagram y en Facebook me van a encontrar como el arte de ser Adri, chicas y aquí pues como ven le estoy haciendo un licuadito a mi esposo y también chicas le voy a estar echando huevo, le voy a hacer huevo con jamón de pavo, champiñones, chile morrón que me encanta, nos fascina el chile morrón y le voy a hacer ese guiso con tantita mantequilla y pues huevo revuelto, todo esto lo voy a echar al sartén les prometo que este guiso, como se los estoy compartiendo, está súper rico a mi esposo le fascinó yo siempre ando inventando chicas, nuevas cosas para comer diferente y de verdad que les recomiendo muchísimo esta receta aquí ya una vez guisaditas las verduras, le voy a echar el huevo con pimienta y sal y ya lo guiso súper bien, también le voy a estar echando pan bimbo para que lo acompañe y le voy a echar unas nueces y semillas como snack para media mañana, también a veces le echo fruta chicas, este es un muy buen desayuno, lleva algo muy nutritivo el huevo con verduras y luego el licuado que le hice con espinacas, arándanos, plátano, dátiles, leche o sea, súper bien, buen desayuno para un hombre y pues él se llena, se queda a gusto y yo también porque va desayunadito y también pues su snack, a veces también le echo una fruta como les digo y así una vez que se fue mi esposo, él siempre me ayuda a sacar la basura porque se llena mucho este bote y está pesada la bolsa y yo lo limpio, pongo bolsa nueva y lo limpio por fuera porque ahí es donde siempre, siempre se me ensucia chicas, siempre trato de que esté limpio después pongo a remojar la licuadora porque si no la pongo a remojar se pega muy feo y ahorita que me ponga a lavar los platos pues ya no batallo para que se remoje muy muy bien la licuadora y poder lavar los platos los platos los lavo una vez que hayamos desayunado elías y yo también para lavarlos en una sola ronda chicas y después me dispongo a guardar las cosas o dependiendo si ya voy a hacer el desayuno para mí, para elías pero normalmente como que guardo un poquito y al ratito ya hago desayuno, elías todavía está dormido aquí en este momento ahorita lo que voy a hacer es acomodar los huevos en esta bandejita que siempre los pongo aquí, me gusta como se ven porque siento que ocupan menos espacio en el refri y así los acomodo esta vez había ido al súper un día antes, una tarde antes por eso los ven que los saqué así nada más también los champiñones y muchas cositas que tengo que acomodar ahorita en la mañana como les digo, si no voy a hacer el desayuno rápido me gusta guardar las cosas no me gusta dejarlas ahí nada más y tiro lo que se tenga que tirar y guardo lo que tenga que guardar para que la cocina se mantenga limpia no sé ustedes si cada vez que hacen algo en la cocina limpian de volada después o se esperan para su tiempo de limpieza yo trato de mejor acomodar todo así no batallo ya después porque la cocina en sí está limpia porque siempre limpia una noche antes pero pues siempre se va a ensuciar cada vez que la usemos y todo, ¿verdad? ahorita chicas lo que voy a hacer es mi cafecito no lo hice ahora en la cafetera americana me lo voy a hacer así soluble ya tenía uno ahí pero se me antojó hacerme el café soluble estoy usando esta leche de... es de almendras con fruta, amon, fruit, algo así que son de las que tienen menos calorías ahorita ustedes saben que estoy en un proceso de pérdida de peso entonces estoy usando esa y este es mi café que siempre se lo recomiendo me gusta muchísimo aparte que me gusta mucho el frasco también yo disfruto mucho mucho este cafecito chicas no saben cuánto también obviamente que disfruto el colado pero a veces no sé se me antoja el soluble el café de banqueta le digo yo también uso estas azúcar que realmente no son lo más saludable no las voy a usar por mucho tiempo pero ahorita estoy en un proceso donde estoy contando calorías entonces tengo que cuidar mucho ese tipo de cosas porque son de las que se llevan calorías sin darnos cuenta entonces pues estoy cuidando de que ese tipo de cosas no tengan tantas calorías por si quiero tomarme otro café más al rato pues que no me cuente hola mis hermosas espero que se encuentren súper bien yo me siento muy feliz de estar otra vez aquí con ustedes ya vieron que le estuve haciendo el desayuno a mi esposo yo siempre le doy lunch de desayuno porque él no le da hambre tan temprano entonces en su trabajo desayuna le hice un licuadito como vieron le hice huevito con verduras con jamón y pues eso le doy y también le doy un snack como de semillas o cambia es variado pero siempre le trato de dar un snack o algo así para que él se lleve y coma media mañana y ya cuando llega a mediodía pues ya come gracias a Dios él tiene un trabajo de medio tiempo bueno no es medio tiempo pero sale temprano sale a las 3 de la tarde de su trabajo y pues así entonces él tiene posibilidades de llegar y comer con la familia y todo eso y chicas me da mucho gusto que estén aquí yo sé que ya se los dije en Mosenoff pero me da muchísimo gusto que estén aquí me da mucho gusto a todas las personitas que se están suscribiendo que están integrándose a esta bonita comunidad de amas de casa y pues en este día chicas les voy a compartir mi día las cositas que tengo que hacer como ama de casa para que se motiven junto conmigo amo el hogar amo ser ama de casa amo estar el cuidado de mi familia y amo hacer las tareas del hogar yo sé que a veces una que otra tareita pues así como que ay que flojera como doblar la ropa no sé si a ustedes les pasa pero yo soy de que cruz cruz con la ropa o sea si me gusta lavarla porque la echo a la lavadora luego a la secadora pero una vez que sale en la torre y tengo una montañota que tengo que doblar o colgar en ganchos pero pues es parte de es parte de chicas y pues bueno ahorita me van a acompañar en este día ahorita ya le estoy haciendo huevito elías huevito con jamón y yo me voy a hacer huevo como se lo hice a mi esposo huevo con chile morrón y con champiñones sabe súper rico y es súper saludable y vamos a desayunar quédense en este vlog para que me acompañen en las tareas cotidianas de una ama de casa feliz en su hogar sirviendo a Dios y sirviendo a su familia el huevito aquí bueno el huevito del día ya quedó estoy friendo con aceite de coco mil chile morrón amo el chile morrón me encanta cuando se pone de temporada porque ya saben que es un chile muy caro pero es tan rico tan y lo más así guisadito es súper súper rico me fascina y con huevito con todo te lo puedes comer es más así con queso y tostada sabe súper rico y bueno pues aquí ando voy a ir con elías lo voy a cambiar lo voy a alistar para que se venga a desayunar chicas ya estamos desayunando yo aquí tengo mi huevito elías ahí está desayunando saluda a las chicas hola chicas ¿qué estás desayunando? diles hola chicas diles que estás desayunando huevito huevito y andas todo embarrado de chocomil ¿verdad? y siete para con que aquí está la winnie enfadosita y voy a comer con estos panecitos miren aquí se los voy a que ya es que la luz está al revés aquí están estos panecitos Tim elías también va a comer un panecito porque nos gustan mucho y pues vamos a desayunar y ¡Suscríbete al canal! 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 cama pero ahorita ya que haga esta esta parte de acá pues ya se lo voy a agregar y lo voy a sazonar un poquito lo voy a perdón lo voy a guisar un poquito más y ya va a quedar mi pollo para la ensalada y voy a ponerme a hacer las verduras chicas aquí ya le prendí al sartén pero miren ah que chilo le prendí la de acá y no la de ella ay adrianita ahí está mire aquí ya tengo mi mezcla y mezcla y como dice el guzzi y aquí vamos a echarle la mezcla parece mole verdad pero es mostaza vinagreta y azúcar y así ya vamos a mezclar y guisar para nuestra ensalada les prometo que este pollo queda riquísimo riquísimo aquí quedó la ensalada ya esa ensalada es de lechuga el pimiento morrón rojo cilantro pepino y tomate la hice así picadita porque tengo estoy en un dilema no sé si hacerlo con esto como unos rap como unos rap como unos burritos de como ahí se me fue la palabra burritos árabes algo así no sé unos burritos pues de pampita este lo compré en walmart me salió como 30 pesos más o menos y son integrales y traen como tortillitas y para hacer tacos y pues con el pollito entonces ahorita voy a preguntarle a mi esposo que si lo quieren ensalada o lo quiere con esos yo creo que van a hacer con esos porque ayer también comimos ensalada entonces nos vamos a hartar de pura ensalada y pues vamos a hacer estos elías ya está aquí verdad mañana y cambiadito sí salud apache guapo y aquí está su sopita que se está enfriando por eso se la tengo acá para dársela porque ya no aguanta igual ya va a llegar mi esposo para comer juntos chicas siempre si me animé a usar el pampita y miren aquí atrás te da como los consejitos de cómo puedes usarlo pues miren déjenme enfocarme puedes usarlo cortado en triángulos dice aquí miren le voy a sacar la de esta mejor porque la bolsa hace que no se veía bien dice cortado en triángulos y dorado en el horno para acompañar los hummus y jocoques libanos pues así no dan propaganda pero cualquier cosa frijolitos también puede ser pero el hummus es mejor mande mi amor ahí voy si muy bien come pues también lo puedes usar como pizza para base para preparar pizza delgada y ligera pita pocket que es relleno con tus ingredientes favoritos como si fuera como una empanada o algo así y también el pita roll enrollado como taco o rap entonces si estaba bien yo cuando dije rap porque tal les dije rap y dije no son rap pero sí bueno y yo lo que voy a hacer aquí los estoy calentando así a fuego lento más o menos los estoy calentando y yo le voy a untar tantito de este aderezo para ensaladas ranch le voy a poner encima la ensalada y después el pollo ahorita se los voy a enseñar así queda y ya tú lo doblas y a ver si se puede cerrar pero algo así algo así está gigante se ve gigante bueno si está algo gigante pero la tortilla está chiquita pero como es mucha la ensalada es más ensalada que todo lo demás se ve muy grande pero así ya lo cierras yo lo voy a servir así aquí ya se manchó la tortilla con el pollo pero algo así se los juro que eso está riquísimo porque lo probé así aparte de todo y queda riquísimo ahora como pueden ver elías me está ayudando a limpiar su habitación teníamos mucho relajito en esta habitación entonces aquí estoy cambiando las colchas poniéndole colchas nuevas esta de dinosaurios que esta la conseguí en un catálogo de vianey desde que nació el día chicas pero como elías casi no usa su camita entonces no le ha pasado casi nada y aquí estoy juntándole todos sus juguetes su ropa una ropa que estaba ahí que había sacado de su ropero que aún no he podido chicas restaurar ese ropero de hecho se le cayó una de las de las puertas que tenía mi esposo está por arreglármelo por ponérsela nada más pero pues ahí tengo todo lo de elías acomode esto que está aquí si se fijan chicas saqué muchas cosas del cuarto de elías la mesita y una cita que tenía la puse en el patio mejor ahí para cuando nos sentáramos ahorita que es tiempo de frío le saqué muchos juguetes que vamos a vender unos me los voy a vender en el tianguis y otros yo creo que los voy a donar para también sacar un dinero y comprarle más cosas al niño o ya vemos no es así como yo me manejo con las cosas una las dono una las vendo y pues así aquí estoy limpiando su televisión y chicas miren pues así quedó solamente es juntar guardar limpiar y acomodar para que él esté a gusto en su cuarto ya como ven pues tiene su televisión ahí y su televisión pequeñita es lo que les decía del roperito que pues se le cayó la puerta pero mi esposo la va a poner muy pronto y pues ahí elías está a gusto viendo su tele una mini tele pero pues está a gusto ahí tengo ese botecito para la ropa sucia ahí están sus juguetes es lo único que le quedó que siguen siendo algunos juguetes pero tenía demasiados que no usaba o si los usaba pero eran demasiados y en su cuarto nunca se veía limpio por lo más chicas miren mi cafecito que me acaba de hacer mi esposo es en cual amor en que en la prensa italiana prensa italiana aquí está haciéndose el uno aquí está haciéndose el uno le pusimos ahora leche le puso leche abajo y le va a agregar café está muy fuerte pero rico así lo va a poner y este café es súper fuerte chicas ahí tiene que salir se ve así porque ya salió tu café ahorita si se ve así está ya un café pues chicas estamos en mi segunda clase de ajedrez yo soy blanco y mi esposo es negro y este niño anda aquí aprendiendo también ¿verdad elías? si ¿te gusta? si si ¿te gusta jugar ajedrez? si aquí vamos a jugar comentenme allá abajito si les gusta este juego si les gusta el ajedrez si lo saben jugar o si les gustaría aprender porque está padre ese es el café de mi esposo está súper espeso desde aquí veo que ahorita va a andar como loquitos elías chamaquito loco muchísimas gracias mis hermosas por haberme acompañado en este día un día cotidiano de ama de casa en los quehaceres del hogar parte de mi tarde con mi hijo y mi esposo aquí como ven pues estamos jugando la partidita de ajedrez las quiero muchísimo mis hermosas muchas gracias por su apoyo ya saben si no te has suscrito suscríbete dale click en la campanita de notificación sígueme en instagram comenta comparte y nos vemos en un próximo video las quiero mucho y las quiero ver triunfar bye y las quiero